Hola amigos de Otaku Press, bienvenidos a un nuevo video de Cardcaptor Sakura. Hoy tenemos teorías que estaba muy interesada de compartir con ustedes sobre la muerte de Nadejko y por qué algunos personajes de Clear Card la pueden ver y otros no. Pero antes les recuerdo que si les gustan los mangas de Clamp y Clear Card pueden suscribirse a Otaku Press. Y si desean pueden convertirse en miembros del Otaku Power para obtener contenido exclusivo. Les dejo toda la información en la cajita de descripción. ¡Ahora sí, comencemos! La primera parte de la historia de Nadejko la tenemos ya en un video aquí en Otaku Press, así que se los voy a dejar aquí abajito recomendado. En resumen, Nadejko en Cardcaptor Sakura es la madre fallecida de Sakura y tenía un poder misterioso. Poco a poco descubrimos que estando muerta incluso tiene más poder de lo que conocíamos, pero qué es lo que se sabe de ella en Clear Card. En el tomo 9 vemos que Yuna de Kaito se encuentra con Nadejko en el colegio, luego ella usa un hechizo y le recuerda a Kaito que conoce a la que sería la mamá de Akiho, el personaje que vimos en esa visión, en ese recuerdo, aún no lo conocemos, es otro de los misterios de Clear Card pendientes, pero todo indica que ella fue amiga de Kaito. Nadejko está muerta, pero tiene más poder que antes, y eso fue lo que dijo Kaito en ese entonces y después comprendió que fue ella quien escogió la casa de los Kinomoto. Y aquí viene lo interesante de esos capítulos del tomo 9, porque Nadejko sabía que él no la podía ver, pero ahora sí, por lo que Kaito es consciente de que podría convertirse en algo como ella. ¿Pero qué es entonces Nadejko? Obviamente es un fantasma, eso sí, claro que sí, pero además, ¿cómo puede tener tanto poder estando muerta? Repasemos primero quiénes la pueden ver. El primero de la familia Kinomoto fue Touya, que desde siempre la puede ver, ella se preocupa por sus hijos y los visitaba, pero sólo Touya podía hablar con ella o entenderla. Luego tenemos a Eriol, y por cierto, no les dije, pero me estoy basando completamente en el manga, porque ya saben que estas cosillas a veces son diferentes en el anime. Sólo los vemos en lo alto de un árbol, espiando a Fujitaka y al disabuelo de Sakura, en una conversación bastante sincera. Aquí ambos sonríen amablemente, y eso es todo lo que conocemos de la historia clásica. Hasta aquí, Touya y Eriol pueden verla, y por cierto, Nadejko no tiene la más mínima preocupación de que lo hagan. La pregunta y la teoría número uno sería si Eriol y Nadejko ya se conocían, y probablemente si es así, esto significaría que Nadejko sabía que su esposo y ese chico son reencarnaciones del mago Kloé. No me extrañaría para nada que ambos se conocieran, pero ya saben, esto es una teoría nada más. En tercer lugar, tenemos al mismo Fujitaka, porque luego de que Sakura dividiera el poder de Eriol en las dos mitades de Kloé, Fujitaka ya pudo ver a Nadejko, pero la verdad es que hasta ahora no lo hemos visto haciendo algún conjuro, sólo sabemos que tiene el poder para verla. Esto por cierto fue omitido por completo en el anime, pero en el manga de Clear Card, Fujitaka y Nadejko se vuelven a ver, y esto ocurre en el tomo 8. Pero antes, en el tomo 5, Nadejko confirma que Sakura la puede ver y escuchar, y esto le causa mucho miedo a ella, y le dice que no debe seguir porque no podrá volver, y obviamente se refiere al peligro que podría estar enfrentando. Entonces Sakura sería la cuarta persona que puede ver a Nadejko, y aquí viene recién la preocupación. Finalmente, en el tomo 9, como les contaba en Clear Card, tenemos a Kaito dándose cuenta de la presencia de Nadejko, donde también le hace una advertencia. Y por cierto, ni Momo ni Shaoran la pueden ver. Aquí tenemos una coincidencia entre Sakura y Kaito sobre estar en el límite y el riesgo que esto implica. Aparentemente, ambos están esforzándose demasiado en su poder y podrían convertirse en lo que es Nadejko ahora, y esto por supuesto implicaría morir. Por su lado, Sakura ha seguido creando cartas sin control, y Kaito está usando la magia del tiempo sin ningún reparo, pero ¿por qué Nadejko no reacciona igual con Fujitaka, Ariel y Touja? ¿Por qué no teme por ellos? ¿Es acaso que los poderes que poseen tienen una naturaleza similar? Realmente podría ser, porque recordemos que Yue mencionó que el poder de Touja se parece al de Clou, y esto lo dijo en la historia clásica. Además, Ariel y Fujitaka son reencarnaciones de este mago, pero lo que no me queda claro es que Sakura en teoría también tiene un poder similar al de Clou, y Nadejko se preocupa por ella. La teoría que apoyo es que Nadejko se sacrificó por su familia para que ellos estén seguros, y probablemente su amiga, la que sería la mamá de Akiho, le advirtió de algún futuro peligroso para ellos. La vida de Nadejko pudo haber sido el pago para algún tipo de magia, y ya sabemos que la elección de la casa de los Kinomoto no fue gratuita, y que esa residencia tiene una protección especial. Entonces, otra teoría que les propongo es que quizás Sakura y Kaito la ven ahora porque están dispuestos a ganar más poder con el objetivo de que si es que fuera necesario, incluso podrían sacrificarse por alguien en el futuro. Para mí, esta es solo una teoría en una etapa inicial, por supuesto, porque aún no podríamos asegurar que el resto la ve únicamente por la fuente de su poder. Lo curioso sobre los poderes de Nadejko es que también se relacionan con el tiempo de alguna forma porque ella le ayudó a Kaito a recuperar algunas memorias, y esto es como si fuera un viaje al pasado, y eso también, por cierto, posee Sakura. Y luego de su padre, como reencarnación de Klaue, tiene la predicción del futuro, y recordemos que este tema fue de lo más controversial y lo que lo agobió más y más al mismísimo mago Klaue. En el universo de Clamp, en su Baza Reserver Chronicle, Nadejko también puede detener el tiempo, y les comento todo esto porque otra teoría que por allí ustedes me habían compartido y que, por cierto, creo que también me suena interesante, es que Nadejko podría haber intentado detener, retroceder, o adelantar el tiempo en la historia de Sakura, y pues es así como falleció. Nuevamente aquí tendríamos que descubrir qué futuro podría ser el que le habrían advertido, pero todo esto tiene relación con las predicciones de la madre de Shaoran con la suegrita, que por cierto, aún no conocemos por completo. Nadejko sigue siendo un misterio mientras tanto, y ahora sí, estoy súper atenta a sus ideas y teorías, déjenlas aquí abajito en los comentarios, y si les gustó este video, recuerden suscribirse a Otaku Press y activar la campanita. Para los que todavía no han visto los otros videos relacionados al mago Klaue, y porque creo que Aerial tiene en parte responsabilidad por todo lo que ocurre en Clear Card, les recomiendo también esos videos porque creo que están bastante relacionados y están llenos de teorías para analizar y compartir. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, nos vemos la próxima semana.